Este domingo, Confidencial publicó una investigación periodística sobre la evolución de la Policía Nacional, analizando el crecimiento del número de sus efectivos y su estructura, y sobre todo el cambio en su estrategia para convertirse en el principal pilar de la represión política de la dictadura Ortega Murillo. Y para conocer más a fondo las implicaciones de estos datos y la estrategia del Estado Policial en 2022, entrevistamos a la socióloga Elvira Cuadra, investigadora en temas de seguridad pública. Elvira, esta investigación que ha publicado Confidencial demuestra que entre 2006 y 2020 la Policía Nacional pasó de 9.200 efectivos a casi 17.000 y que en 2019 hubo un nuevo incremento que podría llegar en 2022 hasta 19.000 miembros. Es decir, en estos 15 años de dictadura de Daniel Ortega, el tamaño, la dimensión de la fuerza policial se estaría más que duplicando. ¿A qué responde este crecimiento? Que no tiene comparación con las otras policías de Centroamérica. Efectivamente, la policía en Nicaragua ha venido creciendo aceleradamente durante los últimos años, particularmente desde el 2013 cuando se abrió un nuevo ciclo de movilización y de protesta social en Nicaragua. Eso significó un cambio en las actuaciones de la policía, en el papel que la policía venía jugando en años anteriores y significó también que una buena parte de los recursos institucionales, tanto recursos humanos como recursos materiales, estaban en función de contener esas protestas y esa movilización social. Podemos ver, por ejemplo, cómo el pico más alto coincide, y eso no es casualidad, con los años de mayor actividad durante la protesta cívica del 2018. Hay un crecimiento en el número de efectivos, pero también en la estructura de mando de la policía. En 2007, por ejemplo, existían cuatro comisionados generales que eran los miembros de la Jefatura Nacional de la Policía, el subdirector y otros que ocupaban cargos de mando. Ahora hay 37. ¿Cómo se explica el ascenso de tantos policías? Y por el otro lado, pareciera que hay generales de primera, de segunda y de tercera, porque no todos tienen la misma autoridad y por el otro lado tampoco tienen el mismo salario. Ese proceso de ensanchamiento de la estructura de mando de la policía corresponde con diferentes momentos que ha pasado la institución y con la estrategia de cooptación, de subordinación que Ortega ha dirigido en relación a la policía. Esos primeros ascensos que estaban fuera de lo que está señalado en la carrera policial, los vimos en el primer periodo de Ortega, porque en ese momento se estaba desarrollando un proceso de cooptación de la institución. Eso disminuyó un poco, pero no se detuvo. A partir del 2014, cuando se aprobó una nueva ley de policía y luego se volvió a incrementar a partir de 2018. Y en este último tiempo, la explicación que se le puede dar a esto es que esos ascensos, esas promociones en rangos y en cargos tienen que ver con especies de premios para oficiales de la policía que han estado vinculados con la, digamos, la política de represión que ha empujado Ortega desde el año 2018. Y eso se puede ver claramente si uno revisa la lista de esos oficiales que han sido promocionados en en cargo. Entonces vemos que no corresponde el rango policial con el cargo que ostenta y tampoco corresponde con el salario, porque es una forma de mantener la lealtad de esas personas. Ahora, si la estructura de la policía se construye en base a la lealtad política, que ahora es lealtad partidaria y también lealtad a la familia presidencial, ¿qué impacto tiene esto en el resto de los policías? Aquellos que están en esa institución por por simplemente por por una vocación o por hacer una carrera policial o ya no hay carrera policial? En realidad ya no hay carrera policial porque de hecho desde que Ortega comenzó el proceso de cooptación muy tempranamente en 2007, 2008, se comenzó a pervertir todo lo que se había construido en términos de los procedimientos y los requisitos que estaban establecidos para la promoción de los oficiales e incluso de los policías de primera línea. Entonces eso se ha acentuado con el paso del tiempo y efectivamente hay policías de primera y hay policías de segunda, de tercera y hasta de quinta categoría. Y eso tiene que ver con el nivel de cercanía y el nivel de responsabilidad en esa estructura y esa política de represión que están implementando los Ortega Murillo desde el año 2018. Algunos de estos comisionados generales también han sido sancionados internacionalmente, bueno, empezando por el propio director de la Policía Nacional, pero también ahí está el jefe departamental de León, Fidel Domínguez, el jefe de la Brigada de Tránsito de Managua, Juan Valle, el director de operaciones especiales, Gusto Pastor Urbina, el jefe de auxilio, Luis Alberto Pérez Oliva y el subdirector Ramón Avellán. Es decir, sancionados internacionalmente y por el otro lado premiados por Ortega. ¿Cuál es el balance para estos funcionarios de la policía? No hay correspondencia porque realmente el peso de las sanciones internacionales es mucho más fuerte que cualquier compensación que el propio Ortega Murillo les pueda asignar como retribución y entre comillas al papel que han jugado estos oficiales durante todo este periodo y particularmente por el nivel de responsabilidad que tienen en la represión. No hay nivel de correspondencia. Esos cargos muchas veces no corresponden con ninguna clase de mejoría ni en términos del cargo que ostentan ni tampoco en relación con, digamos, mejoría en sus propias condiciones, salario, condiciones de vida, etcétera. Y más bien las sanciones limitan las posibilidades de todas estas personas. Francisco Díaz es el director de la Policía Nacional, el primer comisionado. Daniel Ortega es el jefe supremo de la policía. Según la ley no hay intermediario entre Ortega y Díaz y se conoce también de que hay una intervención política del Carmen a través de la vicepresidenta Rosario Murillo, a través del asesor presidencial Néstor Moncada Lau para transmitir instrucciones y en algunos casos también instrucciones operativas a la acción de la policía. ¿Qué impacto tiene este control político partidario del Carmen en el funcionamiento de la policía? Lo que tiene como consecuencia es que a esa policía la convirtió de una institución que tenía reconocimiento, que tenía carrera policial, que tenía especialidades, etcétera, y la transformó en un mero aparato de represión política, aunque cumple algunas funciones policiales todavía. Pero su principal papel es el papel de ser un aparato de represión. Entonces tiene una posición muy subordinada, muy instrumental, que no responde a una lógica institucional, a una digamos a un espíritu de cuerpo de policía, sino que responde precisamente primero al objetivo que están definidos en esa política de represión gubernamental y en segundo lugar el propósito político personal de los Ortega Murillo. Este control partidario, este control familiar que ejerce Ortega y Murillo sobre la policía, ¿le da cohesión a la fuerza policial o genera alguna clase de fisura? Es decir, ¿los policías están asumiendo conscientemente este tipo de control o hay alguna suerte de reserva institucional en la institución? Es sabido que desde 2018 hay un fuerte malestar entre policías que todavía permanecen dentro de la institución. Hay un malestar entre los mandos medios y también entre los policías de línea. Sin embargo, hay también mucha vigilancia, mucha intimidación y amenaza sobre ellos y es bien difícil que esto pueda salir en este momento a la superficie. Entonces ahí en realidad ya se perdió el espíritu de cuerpo, ya se perdió la cohesión, hay mucha desconfianza. Efectivamente, esa diferencia de categorías entre oficiales de la policía al final asemella, ¿verdad? Porque tenemos una estructura que se ha ensanchado en la parte superior y no permite tampoco la promoción de los que, pues, en una supuesta, digamos, carrera profesional quisieran poder promocionarse. Y lo otro es que están todos supeditados a lo que ordene Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como sus operadores políticos para la represión, ¿verdad? Es decir, ahí nadie puede tomar ninguna decisión ni nadie puede actuar según los parámetros que están establecidos en la ley de policía. Lo que describe en alguna fuente vinculada a la policía, en efecto, es que predomina por una parte una sujeción, una lealtad política y al mismo tiempo un ambiente de desconfianza en el que los mismos jefes de la policía se sienten vigilados y se sienten vigilados políticamente por el Carmen. Ortega quiere decir que no tiene plena confianza en los propios jefes de la policía. ¿Qué efecto puede tener esta vigilancia extrema? Bueno, es que eso va a ir aumentando la presión interna y va a acelerar el proceso de erosición entre su base de apoyo. La policía es, en efecto, uno de los aparatos clave dentro del sistema de dispositivos que tienen organizados para la represión. La policía juega un papel importante. Y entonces, en la medida en que esa desconfianza y ese malestar crezca dentro de la fila de los funcionarios policiales, entonces también van a apretar la desconfianza y las medidas de presión, de tal manera que eso se va a convertir en una situación insostenible. La policía es la institución del Estado que ha sido objeto de mayores y más fuertes sanciones internacionales, no solo por el número de jefes, sino que también la propia institución policía ha sido sancionada. Sin embargo, a pesar de esto, si uno ve la evolución del presupuesto de la policía, la policía sigue creciendo anualmente a pesar de que enfrenta este tipo de sanciones. Quiere decir que para efectos de la estrategia represiva, sancionar a la policía no ha tenido el impacto que persiguen aquellos que están haciendo estas presiones externas. Hay un asunto bastante relativo, porque si las sanciones han hecho una gran presión política sobre la institución, le han restado legitimidad, le han restado reconocimiento y sí los han metido en un problema en términos, digamos, de la administración o la gestión de los recursos humanos y de los recursos administrativos. Eso lo han sorteado utilizando otros mecanismos del propio Estado para resolver esa situación. Pero sí, las sanciones tienen o han tenido un efecto fuerte sobre la institución. Además que eso crea entre los sancionados individualmente y la propia institución una especie de estigma. Y eso pesa bastante en términos de la moral de los diferentes policías que hay. En 2018 vimos a los policías disparando con armas de guerra frente a manifestantes y siendo responsables de asesinatos, de ejecuciones de decenas, de centenares de personas. La represión continuó en 2019 y adquirió otras formas en 2020. Pero en 2021 vimos a la policía que se está ejecutando una represión preventiva contra los líderes de la oposición para impedirles reunirse. Primero tuvieron casas por cárcel, después fueron detenidos, fueron capturados más de 40 personas allanadas sus viviendas. Y esa es la situación actual. Esta forma de represión es una represión más efectiva para el régimen o puede ser deportada por el descontento que se permanece aún en la población y que se puede proyectar en este año 2022. Lo que estamos viendo en este momento yo lo califico como la institucionalización de ese estado policial que este se impuso de facto en Nicaragua a partir de 2018. Primero, por esa política de represión ha sido sostenida en el tiempo, sistemática. Segundo, porque desde finales del 2020 hasta más o menos mayo del 2021 vimos la aprobación de un conjunto de leyes que han sido utilizadas para esa escalada de represión y de violencia gubernamental y en eso la policía ha tenido un papel central. Me refiero a esas 14 fases de represión. El papel de la policía ha sido un papel central aunque no ha sido la única institución porque hay organizado todo un sistema de dispositivos de represión que incluyen instituciones públicas como la policía, pero que incluyen también esos aparatos paralelos que hemos visto actuando como los grupos paramilitares y en otro momento los grupos de choque. Esa fuerza o ese sistema de represión se ha mantenido. Yo pienso que Ortega lo va a mantener porque el descontento que se expresó de parte de la población en 2018 no ha disminuido, por el contrario se ha extendido, pero además está también en curso un proceso de erosión acelerado de sus propios apoyos políticos. Entonces es un régimen cada vez más débil, descansa más en el recurso de la fuerza y lo único que impide que la gente se vaya a la calle es precisamente ese sistema de aparatos represivos. Lo que están diciendo es que Ortega no puede gobernar o no puede mandar sin estado policial. De hecho ya se quedó sin recursos políticos y entonces lo que está utilizando es principalmente el recurso de la fuerza porque no cuenta ni con legitimidad interna ni con reconocimiento de la comunidad internacional y está enfrentado en este 2022 a un escenario sumamente complejo. Depende que veamos una reedición de esta estrategia preventiva de la represión o una represión más letal en el 2022. Depende de los propios planes del gobierno o de la manera en cómo reaccione la población. Creo que Ortega es bastante reactivo en ese sentido y los niveles de violencia los escala en la medida en que encuentra o identifica resistencia de parte de la ciudadanía. En este momento pues él tiene las alertas activas por lo que sucedió el 7 de noviembre en el que la gente decidió no acudir a las juntas de votación y abstenerse masivamente. Entonces ahí tiene gente que no necesariamente está organizada pero que expresó masivamente un rechazo y un repudio a los Ortega Murillo. ¿Pueden los ciudadanos ejercer sus derechos democráticos si no hay libertad de reunión y libertad de movilización bajo este estado policial? Bueno, en efecto no. Es decir, en la medida en que tenés impuestos sobre la población un estado policial que restringe derechos fundamentales, pues obviamente es mucho más difícil para la población. Sin embargo, y lo hemos visto en otras experiencias, a lo largo de la historia reciente, no solo de Nicaragua, sino del resto de la humanidad, que cuando hay estados represivos y estados policiales impuestos sobre la población, siempre las sociedades encuentran sus propias maneras de expresar ese descontento y de realizar acciones de resistencia.